Tengo ganas de hacer un directo y será próximamente un jueves que vendrá pronto Día 5, bienvenidos una vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos Aquí estamos de vuelta en la serie estrella en mi canal Estamos con zombies, con la semana de zombies, jueves de zombies Cada jueves tendremos zombies en el canal siempre y cuando lleguemos a la cifra de 50.000 likes Así que ya sabéis que hacer chicos, antes de presentar al personaje especial que nos está acompañando hoy Que es un perrito, hoy chicos nos acompaña un perrito, tenemos un animal que nos va a acompañar para la supervivencia Antes de presentarlo, antes de decir nada sobre él, a ver si somos capaces de llegar a más de 50.000 likes para más como siempre Y chicos si no estáis suscritos os recomiendo suscribiros y marcar la campanita para que os alerten de los vídeos que hay veces de que no alertan los vídeos Así que dicho esto chicos, estamos con Chop, hoy estamos con Chop Tenemos un animal, un animal de compañía que me hubiera gustado llamarle Thor pero como no había perros así parecidos ni nada de eso Así que bueno, me quedo con Chop que es el más chulo y más bonito Uff, habéis visto ese... espérate, espérate, espérate Chop no ataca, vale, porque no quiero que se relacione a los perros de este tipo o cualquier raza peligrosa Siempre los perros, o sea, yo soy un fiel defensor de los animales Y lo he puesto de tal manera que Chop no va a atacar ni va a morir, vale Con lo cual me va a acompañar en las aventuras y demás Creo que hasta incluso, creo que no se puede montar en los coches ni nada de eso Pero bueno, lo importante es que nos va a acompañar y va a estar con nosotros No quiero que sea un perro agresivo ni que se relacione a perros de pelea ni de combate ni de muerte ni nada de eso, vale Así que eso lo dejamos apartado de un lado, estamos escuchando Uno que corre por aquí, un corredor Y si no está por aquí, está cerca, eh Ojito Me estoy liando a tiros en la cabeza, mira, ahí está No sé si es este Toma en la cabeza, chaval Mira, 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 toma en la cabeza No, no le da en la cabeza, ahí viene otro corriendo por ahí, eh Me lo voy a cargar antes que nada Toma en la cabeza, vale Recarga, no es momento de recargar Uf, vale, bien Vale, ha muerto, ¿no? Sí, perfecto, no corre nadie más por aquí, ningún corredor Perfecto, me he encontrado este perrito por aquí, como iba diciendo Que me han dejado presentar Me he encontrado este perrito por aquí Y pues, pues lo he adoptado Se queda conmigo Y como ya digo, pues eso, no va a atacar, ni va a hacer daño, ni va a hacer nada Simplemente por casar conmigo, va a ser un perro de compañía, ¿vale? Eso, eso me mola muchísimo Ya sabéis de que yo, los perros me encantan Tengo cuatro perritos en casa Y pues, ¿por qué no? Pues tengo uno más aquí Chop me acompañase en las aventuras de zombies de vez en cuando Y pues que esté en la base también de vez en cuando Y nos acompañe en algunas que otras aventuras La verdad es que me hacía ilusión Y por qué no, pues aquí estoy con el perrito Me hubiera molado que hubiese estado, pues, la textura de Thor, ¿no? De un perro de raza Pitbull Pero igualmente Chop me vale Así que voy a dejar de liarme a tiros en la cabeza Toma, otro tiro en la cabeza Si es que me estoy liando a... Y mira, es que no estoy cogiendo loot Ni estoy cogiendo absolutamente nada, ¿sabes? Simplemente estoy matando por diversión Que ojo, lo podría hacer Me podría armar un fortín En algún sitio, en el centro de la ciudad Y ahí podría ser un sitio donde Pues aguantar rondas, ¿sabes? Y de noche podría ser, bueno, un show Eso podría ser un show Eso lo podríamos hacer en un directo, la verdad Tengo ganas de hacer un directo Y será próximamente un jueves Que vendrá pronto Vale, ese sí Vale, ha sido la muerte de zombie Más estúpida que he visto en mi vida Por favor, si alguien puede hacer una recopilación O si puede coger ese trozo del vídeo Me lo mandáis a Twitter ¡Ojo! ¡Dios! ¡Qué mordisco me ha dado! No sé si me ha dado un mordisco He notado que me ha hecho daño Pero no sé si me ha llegado a dar el mordisco Pero bueno Voy a coger un poco de loot Por aquí y por allá, ¿sabes? Y ya, pues, cojo algo Voy a volver a base, que estoy cerca Y voy a dejar a... No sé si que me acompañe Chop Lo único malo es eso Que no me puede... No se puede montar en un vehículo O al menos eso parecía Ahora vamos a salirnos de dudas No sé si lo he dicho al principio Pero lo he dicho Por cierto, que no lo he dicho Últimamente estoy haciendo directos en Instagram Y estoy subiendo fotos exclusivas de los perros De lo que voy a subir próximamente al canal De fotos mías personales Y que quedan chulas Pues lo estoy subiendo a Instagram Y sobre todo eso Estoy haciendo directos Y el último día pues me tiré Me tiré a la piscina Y fue un show Fue una locura Y la verdad es que mola muchísimo Así que os recomiendo que me sigáis Lo tenéis justamente abajo en la descripción Y... Eso, por si queréis saber más de mí Pues ahí lo tenéis Vale Iba a coger el coche Pero prefiero ir andando y corriendo Porque Chop me sigue Y si corro yo Corre él Y creo que él corre mucho más que yo Así que Vamos a ir corriendo por aquí Espero que Chop me siga Y... Vale, vale Corre mucho más que yo, eh O sea, él corre más que yo Y la base está aquí Porque claro He salido y he mirado Que había por aquí Por alrededor y tal Y ha sido cuando me lo he encontrado Vale, me he quedado sin estamina He intentado hacer que entre el perro Pero... Mierda He cogido He cogido la... La puerta y me he equivocado A ver La voy a dejar perfecta Ya que estoy Tal que así Vale Y lo que quería hacer ¡Hala, hala! Que le das al perro Cuidado Lo que quería hacer era bloquearla Ahí está Chop Vamos para adentro Y vamos a comer algo Por lo que veo No hay zombies por alrededor A ver si se cierra la puerta Perfecto Bien Y vamos a hacernos algo de comida por aquí ¡Hala! Tenemos una bicicleta y todo No me acordaba Es verdad O no me acuerdo No sé si es bicicleta Ok, lo que sí me falta Mi vehículo personal No sé si quizás está por aquí por alrededor A ver Me iba a hacer un campfire Una hoguera Pero aquí está Ya fabricada Y con ello creo que puedo cocinarme algo por aquí Comida cocinada Y agua Vale Agua Pues me voy a hacer al tope Tengo 12 de botellas de aguas limpias Así que voy a beber 3 Y voy a comer 2 de comida cocinada Y ya tengo todo al máximo Bueno, me falta un poco más de hambre Tengo un trocito de hambre Pero bueno, no pasa nada No importa Voy a ver si Chop se puede montar conmigo Chop, por favor Me gustaría que te montases conmigo Y que nos fuésemos de aventura ¿Sabes? Sería una gran satisfacción para mí Chop, yo he visto que te montas con Franklin ¿Por qué no te montas conmigo, tío? A ver, espérate Quizás si le abro la puerta Chop, Chop ¿Qué haces debajo del coche? Sube, 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 sube Sube arriba Sube arriba Sube arriba Sube Vamos Nada Que Chop no viene, tío Oh, no Le he dado con todo Qué hostia le he dado sin querer Está bien, Chop Bueno, son cosas que pasan así sin querer Tú me perdonas, ¿verdad? Ay, qué bonito eres Ay, qué bonito eres Te como Te como Qué bonito eres Ojalá te pudiera enseñar a hacer trucos, tío La raza Rottweiler me gusta muchísimo también Así que bueno, ya que no me lo puedo llevar en coche No lo voy a dejar abandonado Así que voy a ir con él Corriendo A donde haga falta Se está haciendo de noche Así que es mucho más difícil Pero bueno, voy a ir a por los supervivientes Y vamos a volver A base Corriendo Creo que están cerca De hecho No sé si están Aquí al lado Bueno, no están muy lejos Así que voy a ir corriendo, ¿vale? Ya que estoy Voy a ir corriendo Y Chop me va a acompañar en esta aventura Quizás ya para la próxima Como voy a necesitar vehículos Pues a lo mejor Lo dejo en base Pero hoy Me acompaña Chop Me acompaña mi perrito Y como no Pues va a venir de aventuras conmigo Voy a poner un arma un poco más potente ¡Hala! El fusil compacto este me gusta Porque tiene muchísima agilidad Para poderte mover Tiene mucho manejo Así que no está nada mal Van a empezar a venir Zombies Corriendo Pero no hay problema ninguno Yo voy a ir andando Corriendo Lo que haga falta Para defender a mi perrito Y para ir a salvar a los Mira, ladra y todo, tío A los supervivientes Vamos a ir a por los supervivientes Vamos a intentar salvar La vida a esos supervivientes Y los voy a traer con vida A la base Espero de que me acompañen todos Y que vayamos Y seamos todos una gran familia Voy a intentar ir por aquí Me ladra Me ladra Chop Me ladra el perrito Me alerta de los zombies, tío De los enemigos Mola, tío Vale, voy a intentar Guardar la munición Esto no se abre Así que voy a ir por aquí Ojito, eh Ojito Que no quiero No quiero problemas, eh Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Corre, 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 corre Están viniendo Están viniendo Vamos, vamos, vamos Corre Coge esto Me ladra, tío Me ladra porque me alerta De que vienen zombies corredores ¿Sabes? Vamos, ahí está Me voy a poner en primera persona Que hay muchos Por los comentarios que me decís Que os gustaría Que fuese en primera persona Algunos capítulos Así que intentaré ir alternando Poco a poco Intentaré poner De vez en cuando La linterna Que por cierto Quizás me puedo poner Un segundo Aquí quizás es un poco difícil Pero me voy a intentar Poner la linterna en el arma Que no sé si es aquí Esto sería la linterna Normal y corriente Exactamente Esto sería el supresor Y Creo que No sé dónde era, tío No, pues no recuerdo Dónde o con qué Se añadía la linterna En el arma Pero Bueno, da igual Vámonos de aquí Porque mirar, o sea Mirar la de zombies Que se están acercando por aquí Hola, me voy a hacer aquí Una doble Una triple Ya que estoy Por diversión Me encanta matar Así que No tengo otro Otro franco No sé por qué Se me ha perdido el otro, tío Me hago una doble por aquí ¡Plan! Este es el ¡Plan! ¡Toma! Vale, 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 vale No quiero morir No quiero morir Vale, vale Estoy muerto No sé cómo Pero no he muerto O sea Y este va a morir Ahí está Vale ¡Uf! ¡Uf! Que me sigue otro Parar Parar Asquerosos zombies Chop, muy mal No me has avisado, eh Vale, 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 vale Me gusta Me gusta que los zombies Al menos no muerdan a mi perrito Que vengan a por mí ¿Sabes? Cómedme a mí En vez de a mi perro Porque yo me puedo defender Asquerosos zombies Vale Voy a ir por los supervivientes Que están un poco Cada vez Están un poco más cerca Ahora sí me has ladrado ¡Ah, vale, vale! Muy bien, Chop Muy bien Me alerta Me alerta Quizás me he ladrado Pero no lo he escuchado Tío Me gusta Me gusta de que me alerte Cuando hay zombies O sea, cerca Mola De hecho, me está ladrando Mucho ahora No sé por qué Quizás es porque Lo estoy dejando atrás Tranquilo que no No te voy a dejar No te voy a abandonar No son mis intenciones Así que Vamos a ver Por aquí estoy viendo Zombies corriendo Pero nada Hay que preocuparse ¿Por qué hay aquí Uno corriendo A la nada, tío? Ale, corre muchísimo, ¿eh? No sé si es un superviviente No tengo ni idea, tío Actor desbloqueado ¿Quién era ese? ¿Y qué hacía corriendo? ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Uf! Madre mía, chaval No sé si lo he matado Vale, por aquí vienen más Voy a poner este arma mejor Recarga, sí Ahí está Vale ¿Quién era ese que ha muerto ahí, tío? Y estaba corriendo Hacia la dirección opuesta A la que yo estaba Con lo cual Me da a entender Que no sé si era un No sé si Creo que no Era un zombie Vale Empiezan a venir Enemigos En abundancia, ¿eh? Por todos lados Creo que va a ser mejor Quedarse en el puente ¡Oh, uf! ¡Oh, uf! Corre, 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 corre Demasiados zombies, tíos Demasiados zombies Así que voy a ir por aquí ¡Dios! Chop, ¿dónde estás? ¡Dios! Demasiados zombies, tíos ¡Madre mía! Vale, vale, vale Tranquilos, ¿eh? Tranquilos Están todos viniendo hacia mí Así que los voy a cargar a todos Ahí está, ahí está, ahí está Vale, me he puesto aquí En cobertura Cubierto Porque vienen enemigos también Vienen hostiles Vienen saqueadores por ahí No sé si están cerca o no Están justo ¡Ojo! Que están combatiendo Y me estoy perdiendo la batalla Voy para allá, tío Voy para... Estoy escuchando... Estoy escuchando... Estoy escuchando tiroteos por ahí Tengo que ayudarlos, tío Vale, Chop Cúbreme Ladra si están demasiado cerca ¡Uf! Que me caigo Vamos Subo Y necesito ayudarles, tío No los veo No los veo Necesito estar un poco más cerca ¡Vamos, Chop! ¡Vamos, rápido! No quiero que mueran, tío No quiero que mueran los subvivientes Están por aquí Están por aquí Pero no los veo A ver si quizás si me subo aquí Maldita sea Asquerosos saqueadores, tío Creo que han muerto todos ya, ¿eh? No, tío O sea, ha llegado demasiado tarde Es que la noche La noche es súper Súper difícil De sobrevivir aquí A ver No los veo, tío No sé dónde están De hecho No sé si están aquí Están en un vehículo Los estoy escuchando Están aquí, tío Míralos Está haciendo un corte de manga El tío ¿Pero qué? ¿What? ¿Tengo un lanzacohetes guiado? ¡Toma ya, chaval! ¡Dios! ¡What the fuck! ¡Dios! ¡La que he liado! ¡Hala, tú! A ver, espérate Hay un error De no sé qué Me había salido un error De algo No sé de qué Y el enemigo es este, ¿no? Y ha muerto, ¿verdad? Ha muerto y está el punto rojo ahí No sé por qué Vale, supongo que ese es el error Que habría visto por ahí Arribita o algo Lo más seguro que será ese error Y por aquí no hay ningún otro, ¿no? No veo ningún punto azul En el minimapa Con lo cual Deduzco de que habrán muerto Todos a manos de los saqueadores, tío Por cierto, Chop Chop ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Chop, tío? ¿What? ¿Qué pasa con los... No se mueven los zombies? Bueno, ese de allí Sí se mueve Pero estos ¿Qué les pasa? Están como si... Como si que algo Les ha detenido completamente Como si algún líder De los zombies Los ha detenido Por algún momento No tengo ni idea Pero no me voy a quedar aquí Para averiguarlo No quiero... No quiero líos Así que me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Lo antes posible Así que Vámonos 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 de aquí, tío No tenía nada Vale, vale, vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Chop ¿Me sigues? Vale, vámonos Vamos, Chop Vamos, vamos, vamos Corre, corre Uy, por aquí Por aquí se mueven ya Por aquí se están moviendo Tío Vale, ojito, eh Porque es muy de noche Muy oscuro todo Y no veo absolutamente... Por cierto Que os leo en los comentarios Y me habéis dicho también De que... ¿Por qué no? Apago todas las luces Para que se haga un poco más realista Podría hacerlo Pero... Veis menos, eh O sea... Lo voy a poner Para que veáis ¿Qué tal ahora? Ahora mejor O sea, está todo completamente apagado Madre mía Pero madre mía ¿Qué es esto? Vale, 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 vale Ojito, eh Ojito que... Estoy escuchando un montón de gente Corretear Correr por todos lados Y es que yo ya no sé ni a dónde ir Porque se supone Vale, que ahora Hay supervivientes por aquí Que están vivos Así que voy a ir a por ellos Necesito salvar a alguien Al menos, tío Así que voy a intentar arreglar El coche que tenemos justamente aquí Voy a intentar arreglar Un coche de cuatro plazas Este mismo Y Chop Tú te vas a venir corriendo conmigo ¿Vale? Arregla el coche Arregla el coche Arregla el coche Tú te vas a venir corriendo Si no te montas en el coche Te vienes corriendo conmigo Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Vamos Arréglate Vale, lo he arreglado Cuidado Vale Nos montamos Chop, por favor, móntate Móntate No, no, no No lo he arreglado, tío No lo he arreglado Vale, 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 vale Quieto, 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 quieto Quieto Ahora no hay ningún zombie por aquí Por alrededor Ahora no hay ningún zombie por aquí Por alrededor Ni ninguno correteando Ningún corredor Que no cunda el pánico Vamos tranquilos Arreglamos el coche Ahora sí Arreglado Y voy a intentar Que se monte Chop Por favor Chop Móntate Si no Vas a tener que seguirme No lo he abandonado Vale, Chop Me sigue Y estoy justamente aquí No me voy muy lejos Chop me va a seguir Me encontraré con él Además de que no le muerden Pues es una ventaja Que, que, que O sea, que no No le pasa nada Si lo abandono un momento Que ahora voy a por él ¿Sabes? O sea, no lo voy a abandonar Vale, a ver Por aquí a la derecha Tenemos a supervivientes Rápidamente No empecéis a correr ¿Este es un zombi o es? Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Tú Ven aquí Que te recluto Reclutado Y cuidado con los Enemigos que hay por aquí Uf Madre mía, chaval Vale, vale Arriba tenemos otros dos Supervivientes más Que están bajando Los voy a reclutar también Quietos ¿Pero qué hacéis? Madre mía ¿Pero y esto? ¿Quién no es zombi, tío? Madre mía, chaval Tío, si el ser de noche Es mucho más difícil todo ¿Sabes? Vale, este Está vivo Es un superviviente Aquí hay otro Que es otro superviviente Y que va a la aventura, tío Hay abatazos con los zombis ¿Pero qué? Ten cuidado, hombre Vale, a ver Quieto Quieto Ahí está, muerto Vale, reclutado Vámonos de aquí como sea, tío Vámonos Vámonos Han muerto la gran mayoría De los supervivientes Cosa que es normal Y no nos podemos poner ahora A coger recursos Porque es que no es el momento Ni es la hora Ni es el lugar Para ponernos a recoger recursos Porque es que aquí nos revientan Y haremos una noche En un directo A recoger todos los recursos Que podamos Porque ahora Ahora es que ya os lo digo O sea, es que es imposible De verdad De verdad Es que es imposible, tío Hacer absolutamente nada Cuidado Nada, oye Madre mía Vámonos de aquí Vámonos de aquí Chop Chop Vamos a por ti Esta ambulancia Nada, nada Nos montéis Nos montéis Nos montéis No te molestes en montarte Vámonos de aquí Hay aquí una latina Española No sé exactamente Habla español ¿Sabes? O sea A ver Déjame escuchar Hola Ahora no habla Habla Pues nada No, ahora no habla Pero bueno Sí, me ha parecido Escucharle hablar en español Así que Bueno, pues Uno de la banda que entiendo ¿Sabes? Con el que me puedo hablar Vale Vamos a ir Asegurando posiciones por aquí Vamos a reencontrarnos Con Chop Que lo he dejado bastante atrás No sé si se ha quedado ahí esperando En plan Oye Ve tú No sé si coger el coche Aquí hay un coche De mercenarios Así que Lo que voy a hacer Va a ser coger Este coche mercenario Que no hace falta Arreglarlo ni nada Y Está amaneciendo Hemos sobrevivido Una noche Una noche más En GTA V Nos llevamos a dos supervivientes A la base Adentro Ahí está Perfecto ¿Veis? ¿Veis? Está hablado español Hablado español Lo sabía Lo sabía Chop Vámonos Vámonos O sea No han dado ni un paso Tío Me está esperando Chop Como no te puedes montar Pues yo te voy Yo te voy liberando El espacio ¿Sabes? Me mola Ala Qué guapo ¿No? Me lo quedo Sí, sí, sí Y además está tuneado Me lo quedo Tío Así que Que me siga Uno más Y Chop Y esta mujer Amablemente Sí, yo también estoy Hasta los narices De los zombies Pero hay que seguir Corriendo Vamos 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 compañeros Hay que seguir corriendo Y no parar Ahí estamos Estamos muy cerca ya Cuidado Madre mía O sea Por la mujer me da igual El que me molesta Es el perro que vaya corriendo ¿Sabes? La mujer me da igual Que le tenga la mujer Ala tío La puerta esta Me va a dar un coñazo Simple cada vez que tenga Que abrir y cerrar Tío O sea A ver Quédate bloqueada Bien Ya estamos aquí Estamos a salvo Voy a guardar el coche Y veis O sea Aquí hay otra bicicleta Ahora es de color verde Antes era rojo Y no sé si es porque Aquí reaparecen las bicicletas Con lo cual Voy a tener bicicleta siempre Un vehículo siempre Para moverme Con total libertad Así que Eso está bastante bien Es un punto a favor Es un factor A tener en cuenta Y ahora lo que voy a hacer Va a ser guardar este coche Porque me ha gustado muchísimo Guardar, guardar, guardar Todo Y ya está Voy a ver Estoy en el minimap Ahora sí que estoy viendo Un coche Aquí Que no sé cuál es Que de seguro Que será el coche Del anterior capítulo Ese carrazo tan guapo Que quizás próximamente Haré un drift Que os va a dejar Con la boca abierta Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el video Y espero que os haya gustado Muchísimo este capítulo Con este animal de compañía Con este nuevo perrito Ay que bonito eres Ay que bonito Ay que te como Que te como No sé que nombre ponerle Sinceramente Porque bueno Se llama Chop Ese es el perro de Franklin Pero Sabéis que Dejadme abajo En los comentarios Cuál es el nombre De este perrito Del nombre del perrito Que os gustaría Que se llamase Para esta serie Apocalipsis Zombie Así que El comentario Con más votos positivos El que más me guste Sinceramente Pues será el que le ponga Al perrito Porque bueno Chop Ya lo conoce todo el mundo Así que le pondremos Un nombre Que le venga A juego Con nosotros No vale Thor Ni Kira Ni Tyson Ni Tula Que son los nombres Que ya tengo de perros Quiero un nombre nuevo Para este perrito Y que sea para la serie De los zombies Así que dicho esto chicos Espero que os haya gustado Un montón Más de 50.000 likes Para más series De zombies Espero de verdad Que os haya encantado Un montón Este nuevo capítulo Y próximamente más Y mejor Como siempre Así que bueno chicos Lo he dicho Nada más que deciros Likes favoritos Suscribiros Si no están suscritos Para no perderos ningún vídeo Seguidme en las redes sociales Que estarán apareciendo Justamente ahora en pantalla Twitter Facebook Instagram Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau